Amigos, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Estamos en Esportesano 2021, en Plaza Mayor Medellín. Esta feria todavía faltan varios días para su culminación, que es el próximo domingo 3 de octubre, pero tenemos aquí tres personajes muy importantes que han venido a admirar estas bellezas de artesanías que tiene Esportesano para ustedes. Y Beatriz nos va a contar qué le parece esta feria y si ya ha venido antes a este tipo de eventos. ¿Su nombre cuál es? Beatriz Gómez. Beatriz, de lo que usted ha podido apreciar, ¿qué le parece esta feria? Espectacular, mejor dicho, sin palabras, demasiado lindo todos los trabajos de los artesanos y qué más que apoyarlos a ellos. Tiene usted toda la razón, ¿ya había venido antes a un evento de estos? Sí, me gustan mucho. Eso no es de perderse, ¿no? Ya van en varias versiones de Esportesanía, Esportesanos, ¿y ya compró algo? Apenas acabamos de llegar. ¿Usted qué prefiere, las mochilas, los tallados en madera, qué tipo de artesanías es las que a usted le gusta tener en la casa? Todo, tallados de madera, mochilas, canastas, collares, aretas. Su compañera también nos va a dar su opinión, ¿cuál es tu nombre? María Eugenia. María Eugenia, ¿qué opinas de este tipo de eventos? Me parece lo máximo porque exalta como todas las artesanos de todo el país y eso es cultural, eso me parece muy importante para todas las regiones que participan. Sí señora, esa es la idea, apoyar a estos artesanos que con sus manos nos muestran una maravilla de lo que es Colombia y además su arte. Muchas gracias, pero nos queda también otra última invitada, ¿su nombre? Ángela Upegui. Ángela, bienvenida a nuestro portal octavioprensa.com. ¿Usted cómo ve esta feria en esta versión de Esportesano aquí en Plaza Mayor Medellín? La veo hermosísima, esta feria es una hermosura, es muy bien seleccionada, el personal que exhibe, los artículos que traen, me encanta que vienen los propios artesanos a explicarle a la gente cómo elaboran sus cosas, es una maravilla de feria. Muchas gracias, ya tenemos otros tres seguidores en nuestra página octavioprensa.com, así que nos pueden seguir y les estaremos compartiendo esta bonita nota y muchas gracias por sus apreciaciones. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Chao.